Hola a todos mis amigos cibernéticos, ¿cómo están? Les traigo una nueva elaboración hecha con loquendo, donde vamos a tocar un tema muy interesante y curioso, que tiene que ver algunas cosas que se atreven a predecir ciertas cosas de la vida cotidiana, según el método que se utilice, o las cosas que hay que tener en cuenta para llegar a cierta predicción. Estamos hablando de los supuestos horóscopos, y las habilidades que tienen para predecir los acontecimientos de cada una de las personas utilizando los signos zodiacales. Expliquemos qué es esto. Podríamos definir al horóscopo como una predicción del futuro, deducida por los astrólogos gracias a las posiciones de los astros del sistema solar, y de los signos del zodíaco. Se puede predecir tanto en el amor, qué tipo de amistades harás o cómo será la relación con la pareja, el trabajo, cómo andarás en tu empleo, si trabajarás más, si va a hacer pesado o no, la salud, si estarás bien hoy, o tendrás probabilidades de enfermarte, y sobre el dinero, tus gastos financieros que tendrás en el día. O también puede interpretarse como en el amor, suerte, cuerpo, mente, y fortuna. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para predecir los acontecimientos futurísticos de la persona? El momento del nacimiento. Toda persona que haya nacido en un período determinado en el año, se le va a asignar uno de los doce signos que le corresponda. Que estos signos son los siguientes. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, y Piscis. Yo opino que estos signos pueden definir con exactitud, la personalidad que va a emplear la persona en la vida. Si va a ser, buena, mala, inteligente, inmadura, materialista, tacaña, responsable, etc., todos aquellos sentimientos que posean las personas, lo poseen gracias a las constelaciones astronómicas que están en el universo, y son las responsables de las actitudes que tenemos los seres humanos con el mundo. Bueno, ¿se han preguntado alguna vez de cómo pueden ser las personas según con el signo que hayan nacido? La respuesta está en este vídeo. Bueno, ahora sí. A continuación, vamos a definir cada uno de los signos zodiacales, y a interpretar las distintas personalidades que pueden presentar cada uno. Lo voy a hacer con mis propias palabras, y también con datos exclusivos sacados de diversas fuentes. Ya que estuve estudiando a mis compañeros de la escuela y a mi familia, para ver qué tipos de carácter tienen. Y lo que les puedo decir es que es todo muy cierto. Los seres humanos inconscientemente adoptamos aptitudes según el signo del zodíaco que estamos empleando en la vida. Bueno comencemos con Aries que es el primero de todos los signos. Aries. Abarca a todas aquellas personas que hayan nacido el día 21 de marzo hasta el 20 de abril. Principales cualidades. Un Aries es una persona llena de energía y entusiasmo. Son emprendedores, optimistas, francos, decididos, veloces, y auténticos. Un Aries suele ser honesto y directo en sus relaciones personales y es muy buen amigo de sus amigos. Los Aries son padres entregados y dedicados, dispuestos a hacer todo por el bienestar de sus hijos. No existe padre o madre más protectores de sus hijos en todo el zodíaco. Principales defectos. Impacientes, agresivos, repulsivos, egoístas, mentirosos, intolerantes, bruscos y autoritarios. A veces pueden ser irritables y herir las sensibilidades de los demás. Tauro. Del 21 de abril al 20 de mayo. Principales cualidades. Pacientes, trabajadores, conversadores, sensuales, leales, constantes, fieles, ahorrativos, hábiles con sus manos, extremadamente extrovertidos. Aman ayudar a las personas que lo necesitan. Les gusta la continuidad y la rutina, suelen ser de ideas fijas. Algunos Tauros tienen una fe religiosa poco convencional y muy fuerte. Principales defectos. Tacaños, egoístas, posesivos, celosos, obstinados, lentos, glotones, violentos, nerviosos y tercos. Géminis. Del 21 de mayo al 21 de junio. Principales cualidades. Impaciente, optimista, entusiasta, franco, independiente, inteligente, conversador. Siempre busca llegar a un arreglo o entendimiento. Géminis es el signo de los gemelos y como tal su carácter es doble y bastante complejo y contradictorio. La inteligencia y capacidad mental de los Géminis hacen que les encantan retos cerebrales y nuevos conocimientos, aunque el proceso de aprendizaje tiende a aburrirles. Pueden ser grandes tertulianos. Tienden a tener relaciones de pareja cortas porque les puede llegar a aburrir la estabilidad de una pareja una vez conquistada. Suelen tener muchos compañeros y pocos buenos amigos. Principales defectos. Indiscreto, fabulador, indeciso, infiel, astuto, superficial. Se desaniman con facilidad, como los niños, cuando no consiguen lo que quieren, y les gusta recibir atención, regalos y halagos. Tumor maligno. Cáncer. Del 22 de junio al 22 de julio. Principales cualidades. Imaginativos, sensibles, generosos, protectores, románticos, con una memoria inigualable. Con la mente siempre en el aire y un paso más allá. Extremadamente aleatorio, cambiante, y orgulloso de ser así. Entiende que hay momentos para ser sociable y otros momentos para ser solitario. Esto es una de las contradicciones en su carácter. Desde fuera parecen decididos, resistentes, tercos, tenaces, energéticos, sabios y intuitivos. No obstante los que les conocen desde la intimidad pueden ver un tipo de persona totalmente distinto, alguien sensible sobre todo hacia las personas a las que quiere. Los cáncer saben identificarse con la situación de los demás por su gran capacidad imaginativa, a veces son demasiados fantasiosos y pretenden construir su vida según un ideal romántico. Les gusta el arte, la música y la literatura y, sobre todo, los artes dramáticos y la acción. Un cáncer tiene una memoria excelente, sobre todo por acontecimientos personales y recuerdos de su infancia que son capaces de recordar al máximo detalle. El signo cáncer tiene muchos defectos potenciales. Caprichosos, ciclotímicos, introvertidos, perezosos, poco realistas y de llanto fácil. Pueden tener tendencia hacia un desorden, un complejo de inferioridad. Se sienten aludidos con frecuencia, y muchas veces por causas imaginadas sin fundamento real, y les gustan demasiado los halagos de los demás. No es para nada un luchador, pero de seguro te dejará inconsciente si tiene que hacerlo. Alguien de quien te aferrarías. El carácter de un cáncer es el menos claro de todos los signos del zodíaco. Un cáncer puede ser desde tímido y aburrido, hasta brillante y famoso. Leo. Del 23 de julio al 23 de agosto. Principales cualidades. Valientes, generosos, sinceros, elegantes, nobles y emprendedores. Alguien con quien no deberías meterte. Leo es el signo más dominante del zodíaco. También es creativo y extrovertido. Son los reyes entre los humanos, de la misma forma que los leones son los reyes en el reino animal. Tienen ambición, fuerza, valentía, independencia y total seguridad en sus capacidades. No suelen tener dudas sobre qué hacer. Son líderes sin complicaciones, saben dónde quieren llegar y ponen todo su empeño, energía y creatividad en conseguir su objetivo. No temen los obstáculos, más bien crecen ante ellos. En general son buenos, idealistas e inteligentes. Pueden llegar a ser tercas en sus creencias, pero siempre desde una fe y sinceridad absoluta. Principales defectos. Vanidosos, autoritarios, orgullosos, egocéntricos, egoístas y a veces crueles. A un Leo le suelen gustar el lujo y el poder. Sus defectos pueden ser tan amplios como sus virtudes y un Leo excesivamente negativo puede ser una persona arrogante, orgullosa y con muy mal genio. Son capaces de utilizar trucos y mentiras para desacreditar a sus enemigos. También pueden adoptar ciertos aires de superioridad y prepotencia. Virgo. Del 24 de agosto al 22 de septiembre. Principales cualidades. Serviciales, trabajadores, ordenados, metódicos, inteligentes, modestos. Analíticos, serviciales, sencillos, introvertidos, realistas y ordenadísimos, los virginianos son probablemente el signo más misterioso del Zodíaco, ya que además de la Virgen otra figura mítica que los describe es la Esfinge, esa milenario figura egipcia de eterna quietud y sabiduría infinita. Mercurio, el planeta de la inteligencia, rige a Virgo, al igual que a Géminis. Pero mientras que la inteligencia geminiana es más veloz, superficial y abarcativa que la virginiana, esta última posee un rigor implacable que nadie logra imitar, el rigor con el que se construye un laberinto, por ejemplo, figura virginiana por excelencia. Son metódicos, estudiosos y les gusta la lógica. También les gusta aprender, y son capaces de analizar las situaciones más complicadas. No obstante, a veces son tan meticulosos que retrasan la conclusión de proyectos complicados. Son muy intuitivos y son capaces de ver todos los lados de un argumento, lo que hace que les cuesta llegar a conclusiones firmes. Los Virgos son cariñosos y son buenos esposos y padres. Principales defectos. Hipocondriacos, materialistas, fríos, críticos, mordaces. Pueden parecer a veces fríos, y de hecho les cuesta hacer grandes amigos. A un Virgo le cuesta confiar en las personas, no porque sea desconfiado por naturaleza, sino porque tiene poca seguridad en sí mismo y extrapola esto en los demás. Aguante Virgo carajo porque yo soy de Virgo. Libra. Del 23 de septiembre al 22 de octubre. Principales cualidades. Bondadosos, diplomáticos, románticos, agradables, refinados, bellos. Un Libra tiende a ser sensible a las necesidades de los demás y suelen ser muy sociables. No soportan el conflicto y la crueldad y son muy diplomáticos ante los conflictos. Suelen buscar el consenso ante una situación conflictiva. Saben valorar los esfuerzos de los demás y les gusta vivir y trabajar en equipo. El lado negativo de un Libra es frívolo y es fácil que cambie de opinión o de lealtades. No les gusta la rutina y muchas veces les falta la capacidad de enfrentarse a los demás. Son buenos compañeros sentimentales porque comprenden la postura de su pareja en un conflicto y son tolerantes con los defectos de los demás. Principales defectos. Impuntuales, perezosos, indecisos, dependientes, inconstantes, pesimistas, melancólicos, depresivos, vanidosos, y afeminados por el simple hecho de que son muy amables y tímidos con las personas. Scorpio. Del 23 de octubre al 22 de noviembre. Principales cualidades. Discreción, sagacidad, astucia, abnegación, buena voluntad, lealtad, capacidad para aconsejar, magnetismo, dignidad, dominio de sí. Son excelentes amigos de los que consideran que merecen su respeto. Los Scorpios son muy imaginativos e intuitivos y tienen una gran capacidad para analizar situaciones y personas. De todos los signos del Zodíaco son los que más probabilidad tienen para convertirse en genios siempre y cuando controlan su lado negativo porque si toman el camino equivocado pueden ser muy destructivos hacia ellos mismos y hacia otras personas. Principales defectos. Orgullo, obstinación, sarcasmo, crueldad, excesiva sensualidad, deseos de venganza, celos, libertinaje. El Scorpio es tremendamente poderoso y su carácter puede causar enormes beneficios o grandes riesgos para los demás. Su tenacidad y fuerza de voluntad son únicas pero sin embargo son muy sensibles y fácilmente afectados por las circunstancias que les rodean. Son emocionales y fácilmente heridos o aludidos. De hecho pueden perder totalmente el genio al percibir, incluso erróneamente, que alguien les ha insultado. Fuertes, intensos y a la vez extremadamente sensibles, dolorosamente vulnerables, así de contradictorios son los Scorpianos, seres generalmente atormentados por la intensidad de sus emociones, por su extremismo, por su infinita capacidad de goce y sufrimiento. Claro que a pocas personas Scorpio les permite conocer su auténtico yo, ya que ante la mayoría aparentan un dominio de sí mismos, una frialdad extrema que rara vez en realidad poseen. Enérgicos y penetrantes, buscan de manera permanente el poder, pero también desean el crecimiento espiritual y la trascendencia. Sagitario. Del 23 de noviembre al 21 de diciembre. Principales cualidades inteligentes, sinceros, optimistas, comprensivos, independientes, idealistas, generosos, progresistas. Como el centauro son mitad hombres, racionales en extremo, y mitad naturaleza, ya que éste posee torso y patas de equino, en alusión al instinto puro, a la velocidad y a la energía del caballo. Por eso los Sagitario necesitan estar siempre en movimiento físico pero también mental. No es la clase de persona con la que te meterías y terminarías llorando. El Sagitario es uno de los signos más positivos del Zodíaco. Son versátiles y les encanta la aventura y lo desconocido. Tienen la mente abierta a nuevas ideas y experiencias y mantienen una actitud optimista incluso cuando las cosas se les ponen difíciles. Suelen creer en la ética y les gusta seguir los ritos de la religión, de un partido político o de una organización. Esto les puede llevarles a tener ciertas tendencias supersticiosas a veces. Los Sagitario son básicamente sinceros y controlados en sus relaciones de pareja, aunque si se les traiciona pueden perder los papeles. Si su relación es estable, son excelentes esposos y padres, aunque rara vez logren suprimir de todo su espíritu aventurero. Principales defectos. Rebeldes, jactanciosos, exagerados, fóbicos, impacientes, desordenados, temerarios, indisciplinados, y los más inmaduros de todos los signos zodiacales. Capricornio. Del 22 de diciembre al 20 de enero. Principales cualidades. Trabajadores, responsables, ordenados, metódicos, ambiciosos, objetivos, maduros. Siempre consiguen lo que quieren. Buena onda. Aman ganarle a Géminis por deporte. Extremadamente divertido. Ama bromear. Astuto. Un Capricornio es uno de los signos del zodíaco más estables, seguros y tranquilos. Son trabajadores, responsables y prácticos y dispuestos a persistir hasta sea necesario para conseguir su objetivo. Son fiables y muchas veces tienen el papel de terminar un proyecto iniciado por uno de los signos más pioneros. Les encanta la música. Un Capricornio exige mucho de sus empleados, familiares y amigos, pero sólo porque se lo exige también a sí mismo. Suelen ser personas justas. Principales defectos. Pesimistas, egoístas, rencorosos, interesados, melancólicos, autoritarios, rígidos, insensibles. Tienden a veces hacia el melancolizo y pesimismo. Cuando un Capricornio sufre depresión debe buscar ayuda. De hecho un Capricornio debe siempre intentar mantener una estabilidad emocional a través de la meditación, respiración o actividades que le ayudan a relajarse y no perder control de sus emociones. Acuario. Del 21 de enero al 19 de febrero. Principales cualidades. Creativos, originales, independientes, humanitarios, leales, idealistas. Los Acuarios son capaces de ver los dos lados de un argumento por lo que son uno de los signos más tolerantes y sin prejuicios de todo el Zodíaco. Están abiertos a la verdad y dispuestos a aprender de todos. Un Acuario es humano, sincero, refinado e idealista. Saben ser perseverantes y expresarse con razón, moderación y, a veces, humor. Casi todos los Acuarios son inteligentes, claros y lógicos. Muchos son imaginativos y psíquicos. A veces sienten la necesidad de retirarse del mundo para meditar o pensar. Se niegan a seguir la multitud. A pesar de la personalidad abierta de los Acuarios y de su deseo de ayudar a la humanidad, no suelen hacer amigos con facilidad. Principales defectos. Estépticos, excéntricos, soberbios, inconstantes, despectivos, rebeldes, inconformistas y caen en el extremismo. Piscis. Del 20 de febrero al 20 de marzo. Principales cualidades. Sensibles, compasivos, adaptables, intuitivos, afectuosos, meditativos, religiosos, piadosos, caritativos, impresionables, sacrificados. Siempre tiene que tener la última palabra y la tiene. Fácil de encontrar, difícil de mantener. Alguien con quien pasar un momento divertido. Extremadamente raro pero en el buen sentido. Muy buen sentido del humor. Un Piscis tiene una personalidad tranquila, paciente y amable. Son sensibles a los sentimientos de los demás y responden con simpatía y tacto al sufrimiento de los demás. Son muy queridos por los demás porque tienen un carácter afable, cariñoso y amable, y no suponen una amenaza para los que quieren tener puestos de autoridad o mayor popularidad. Suelen sacrificarse por el prójimo y el símbolo de este sacrificio es Cristo, pues el cristianismo representó a la era de Piscis. También en el amor personal se sacrifican, sufriendo a veces duras decepciones. Principales defectos. Perezosos, débiles, egoístas, negligentes, caóticos, locuaces, poco prácticos, a veces caen en la pasividad, en dejarse llevar por los demás, en la inercia. Los Piscis no son egoístas en sus relaciones personales y suelen dar más de lo que reciben en sus relaciones personales. Son personas leales y buscan una unión con la mente y el espíritu de su pareja más que una unión sexual. Les gusta el hogar y la familia. Bueno esos son los signos del zodíaco y sus respectivas cualidades. Pero sin embargo existen otros signos nuevos que se han incorporado recientemente que me parece que son los siguientes. O Fiuco. Que abarca desde el 30 de noviembre hasta el 17 de diciembre. Cetus. Que engloba desde las personas que hayan nacido el día 27 de marzo hasta el 28 de marzo. Si me preguntan que tipos de personalidades tienen los individuos que hayan nacido en los cuyos signos nombrados últimamente, la verdad que no tengo ni idea. Búsquenlo por su cuenta. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo sobre estas divertidas constelaciones que definen el 80% de la personalidad de los seres humanos. No sé si será o no será cierto, pero cabe mencionar que son muy certeros. Nos vemos en otra ocasión. Saludos a todos.